Bueno, ya estamos ahí sobre la hora de cierre, pero le agradecemos por haberse acercado al doctor Hernán Jacob, bueno, secretario de... eran tres, ¿no? Hacienda, le voy a decir mal, producción y economía. Al revés, economía, hacienda y producción, pero bien. El orden de los factores alterar el producto, lo aprendí en la escuela. Bueno, estábamos atentos, recién habló el presidente hace un ratito, dando nuevas medidas, y en Crespo, ¿qué va a pasar? Es la pregunta de todos. ¿Qué va a pasar? Buenas noches, Carina. Decía que lo supiera, ¿no? Buenas noches. Y a la teleaudiencia. Bueno, la verdad que todavía, si bien el presidente habló, el acto, el instrumento, que generalmente es un decreto de necesidad y urgencia, o es un decreto de necesidad y urgencia, no está publicado todavía. Bueno, nosotros, por ahí, por estar justo en el canal, nos hicieron alguna nota, tanto vos como el colega Canal 6, digamos, y lo que nosotros nos preocupa es saber si estas medidas sobre las cuales centró su discurso el presidente son para las zonas sanitariamente en riesgo, que son las zonas rojas que le dicen. ¿Qué crees que no estarían eso? No, nosotros hoy estamos con una razón de casos inferior a la media provincial incluso. Nosotros tenemos 70 casos cada 100.000 habitantes, mientras la provincia está en 150 casos cada 100.000 habitantes y la nación está arriba de los 200 y pico. De modo que todos los indicadores locales a nosotros nos arrojan que no estamos en una situación de riesgo. Pero bueno, el tenor de las medidas es, lamentablemente, otra vez como que se toma todo el país como que si fuera lo mismo, digamos. Aunque si bien después el presidente dijo que dejaba en manos de gobernador y gobernadora la situación de aquellos distritos en donde no hubiera tanto riesgo sanitario. En función de eso nosotros vamos a decidir seguramente con los mismos criterios que hemos aplicado hasta el momento, digamos, que evaluar diariamente la situación local y en función de eso ir adoptando medidas en función de si, ojalá que no ocurra, si acá realmente hay un rebrote, cosa que hasta ahora no se verifica. Nosotros sería la tercera ola, porque acá hubo una ola en la ciudad que fue en septiembre, octubre del año pasado, luego una segunda ola en enero, digamos, que motivó algunos cierres, incluso reducción de la circulación nocturna, que ya se había adoptado y ahora estamos en una especie de meseta, digamos, con los indicadores por debajo de todos, digamos, como te decía recién. Así que en función de eso esperemos poder tomar algunas decisiones tendientes a no cerrar abruptamente determinadas actividades, sobre todo afectando a familias y a personas que vienen planificando determinadas actividades desde hace bastante tiempo y, por ejemplo, el tema de los restaurantes, de los prestadores de servicios gastronómicos que recién de a poquito iban recuperando algo de su actividad y hoy por hoy esto es realmente un mazazo, diría yo, porque volvemos, si bien en principio es por tres semanas, ya sabemos que las tres semanas se pueden convertir en tres o cuatro meses también. Sí, porque ya nos ha pasado, ¿no? Ya ha pasado, ya ha pasado. Pero es una incertidumbre que, bueno, que nadie sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero recién yo cuando leía lo del presidente, bueno, empezaban a llegar un montón de mensajes. ¿Puedo festejar? ¿Tengo un cumpleaños de mi hija? ¿Qué voy a pasar? O sea, tengo cumpleaños en abril, ¿qué va a pasar, no? Nosotros sí nos ajustamos a lo que pasó cuando se decretó el ASPO. El primer fin de semana mantuvimos la situación y las medidas se tomaron a partir del segundo fin de semana porque la verdad es absolutamente intempestivo. esto se va a definir un jueves y para el sábado ya clausurar los salones, etcétera, etcétera. La verdad que aparece como innecesariamente intempestivo porque, insisto, si nosotros estuviésemos en una situación sanitaria grave, sí, por ahí tomaríamos la decisión. Ya la hubiéramos tomado, digamos, ya la hubiéramos tomado porque esa es la ventaja de contar con datos locales, digamos, pero nada indica. Y la verdad uno repasa acciones que ha tomado el año anterior y algunas dicen qué sentido tuvieron, qué sé yo, hacer barricadas en los accesos si el virus no entra en auto, digamos. Sí entra en auto, pero entra por los que están habilitados, ¿no? Pero bueno, esperemos que podamos tener la posibilidad de ir instrumentando con un mayor grado de, digamos, con una gradualidad, claro, y alguna tolerancia sin perjuicio de seguir permanentemente monitoreando la situación y ante cualquier repunte o desborde que se pueda producir tomar las medidas locales que corresponden, ¿no? Exacto. Ir viendo, ¿no? Esto es el día a día, ¿no? Sí. Porque, como dice Hernán, hay gente que, bueno, no la ha pasado bien porque ha perdido sus fuentes de trabajo y ahora de a poquito van remontando y otra vez frenar y darle ese parate, bueno, realmente es algo que no solo afecta al bolsillo, sino también la cabeza. La cabeza, sobre todo la cabeza. Y uno se pone en los zapatos de esa gente y la verdad no envidia esa situación y, digamos, por eso trataremos de tener un nivel de empatía aún a riesgo de otra vez que nos sacudan desde algún lugar, digamos, pero trataremos de tener la mayor posibilidad de empatía que haya, ¿no? Por eso insisto, no podemos adelantar ningún tipo de medidas ni de decisiones sin conocer profundamente cuál es el tenor o cuál es el alcance. Obviamente, si hay una decisión o una orden, digamos, superior, nosotros no tenemos otra opción que acatarlo, ¿no? O sea que hay que esperar lo que diga el gobernador y en base a eso se ve lo que... Sin duda, sin duda. Hoy, para tranquilidad de la... Porque por ahí miramos los medios nacionales y estamos todos enloquecidos diciendo cuándo llega la ola, digamos. Y hoy, para tranquilidad de la población, los indicadores siguen siendo dentro de un margen de razonabilidad, de normalidad. Tal cual. Y esto de la circulación sí es para todo el país, digamos. A partir del viernes, dijo el presidente, desde las cero hasta las seis de la mañana. Sí, aparentemente, insisto, nosotros no tenemos todavía el instrumento que lo determina, digamos. Y sin eso estaríamos hablando sobre supuestos, lo que no quiero hacer. Porque incluso ni siquiera hemos tenido una reunión de equipo de gobierno para analizar... Porque no hay medidas todavía, ¿no? Más allá de lo anunció el presidente, que desde luego son importantes. Claro. Y encima, este mes de abril, que cumplimos años, gente importante, crepo cumpleaños. Crepo cumpleaños. Y peteco carabajal y todo. Y sí, bueno, estaría dentro de las generalidades de la ley y la suspensión de esas actividades, lamentablemente, ¿no? No queda otra. Aparentemente no. Ya fuimos noticias, así que no vamos a noticias de nuevo. No, digamos, hay una... Digamos, vos seguramente lo has visto. El domingo hubo misa criolla, un evento con las iglesias locales. En el anfiteatro del lago. No había distancia entre personas, la gente estaba tranquila, sentada. No había movimiento. Estar en el libre no hay tanto contagio. Entonces, uno, digamos, hace, como vos decías, la salud mental de todos nosotros. Nosotros venimos de un año en donde realmente es hiperestresante esta situación, porque cada tres, cuatro semanas te cambian el libreto, digamos. Entonces, la verdad que uno quisiera un horizonte de previsibilidad. Ya sabemos que no depende tampoco del gobierno todo, porque es una enfermedad que existe, de la cual hay que cuidarse, pero que bueno, que también hay que aprender a convivir, ¿no? De la mejor manera que podamos. Tal cual. Llegó para quedarse esta enfermedad. La verdad, dicen eso. ¿Ya se vacunó o no? No, no. ¿Se va a vacunar? Y si alguna vez me toca, digamos, sí, no, yo, en ese sentido, yo creo que las vacunas son un mecanismo de inmunidad probado hace 200 años. Bueno, no sé si estas vacunas, esta primera generación de vacunas de COVID, seguramente con el tiempo irá incluso mejorando. Claro. Bueno, ojalá no nos toque la suerte del presidente, que se vacunó y se enfermó, digamos, pero sí, yo creo que no se puede, la evidencia científica indica que son efectivos o son, mejoran la situación, digamos. Pero bueno, hay que apostar por la vida saludable, no salir a caminar. Que tenemos la vía aeróbica, tomar sol, y bueno, aspirar a eso, ¿no? A tener una vida saludable. Sí, sí, creo que es uno de los tantos atributos de la cultura de mucha gente de Crespo, digamos, de hacer uso de los espacios públicos para desarrollar esto que vos decís, la vida saludable. Y sin dudas, digamos, o sea, nosotros hemos pasado un momento dificultoso en la ciudad, de mucha zozobra, de mucha angustia, de muchas familias que perdieron seres queridos. También tenemos que tener empatía con esa gente, pero también hemos podido sobrellevar, comparativamente mejor a otros lugares, también el nivel de actividad económica de la ciudad, que no deja de ser otro factor que hace la salud mental, ¿no? Porque si uno no tiene el sustento diario, genera una situación no deseada, ¿no? Ya lo creo, ¿eh? Bueno, así que para pasar en limpio hay que esperar a ver qué decisión se toma desde, digamos, la provincia, y bueno, en base a eso a ver también cómo va la situación epidemiológica en Crespo. Sí, eso me parece central, digamos, la salud nuestra no va a cambiar de un día para el otro, digamos. A mí me parece que en esa misma idea se irán adoptando las medidas que haya que adoptar en función de los anuncios del presidente. Me parece que de un día para el otro cambiar todo o parar todo no me parece que sea la mejor medida. Pero insisto, esto es una opinión de tipo personal. Yo no hemos tenido ni siquiera una reunión con el equipo de gobierno, de modo que accedí por ahí porque estaba acá, digamos. pero bueno, llevar tranquilidad a la sociedad, saber que nosotros vamos a apostar siempre a vivir en la mayor libertad posible dentro de este contexto de dificultades, ¿no? Tal cual, quedó claro. Bueno, muchísimas gracias Hernán por haber venido. Gracias a vos, Karina.